Hola, amigas y amigos del canal BonaBebé. Hoy voy a hacer un vídeo de los que hacía antiguamente, de estos que entro y salgo y me veis entrar y salir, como es lógico. 14 de julio del 2016. Dime unos días sin hacer vídeos porque estoy un poquito ocupado. Y os voy a comentar una historia de unos chicos muy jóvenes que conocían las pasadas navidades en Vigo, mi ciudad, y me sorprendieron gratamente. Es un trío de jazz, como os vuelvo a repetir, de chicos muy jóvenes, que estaban actuando, paseando yo por Vigo, en la calle Príncipe, que es la calle principal de mi ciudad. Y me sorprendía un tumulto de personas que estaban alrededor de este grupo, que tocaba casi en la parte central de Príncipe, y lo hacen de maravilla. Es el grupo Jazz 3, aunque me enviaron un mensaje donde la persona que lo hacía, no sé si cambiaron de nombre al grupo, se denominaba YEP. Y me pedían que promocionara la actuación que va a tener lugar mañana, día 15 de julio, en la sala de Salesianos, en Vigo. Y yo gratamente, para mí es un honor que tengan en cuenta este canal y que los pueda promocionar. Recordar, amigos, de Jazz 3, que sois un cuarteto, aunque por el número de vuestro nombre parece indicar que sois 3, sois 4, por lo menos en Príncipe, era de 4, y mañana en Salesianos, a las 8 de la tarde, 15 de julio, si podéis acudir, lo vais a pasar de maravilla, porque lo hacen muy bien. A mí me da alegría ver que la juventud toma iniciativa, a mí me gusta la música, y escuchar a Jazz 3 es una delicia. Ojalá tengáis mucha suerte, y recordar que me debéis una entrevista, ojalá tengáis mucha suerte que la vais a tener, y os la merecéis por la calidad de vuestro sonido, y porque la música siempre alegra a las personas. Vuelvo a recordar, aunque repita, en Vigo, Galicia, en las Salas Salesianos, mañana, día 15 de julio del 2016, a las 8 de la tarde. Una visita obligada. Y un saludo para el resto del canal, y vamos a hablar en próximos vídeos otra vez de botánica. Que sea un poquito, no mucho, pero un poquito sí. Ser felices. Hasta pronto.